¿Qué onda, por ejemplo, cómo ves un tema hablando de eso, de recuperación y esas cosas que estamos charlando? Cuando lo ves a Charlie hoy, que lo ves como por un lado se está recuperando, recuperando, dejó las drogas. Y por otro lado es un nuevo Charlie con, obviamente, lo que trae estar así. ¿Cómo lo ves vos? El otro día estuve en dos recitales de Charlie y en el primero lo vi medio, estaba muy sedado. Y en el segundo lo vi re bien, estuvo re bien y se lo dije. Y yo sé que él me cree a mí, porque yo le digo, yo a él le digo Don Carlos, no a él le digo Charlie, como que por respeto, ¿no? No sé, entonces, él sabe que le estoy diciendo las cosas de verdad, que no, no, no soy uno. Un falso, ¿qué es? Ah, qué bien que sonó, estuvo buenísimo. ¿Pero le podés decir algo malo a Charlie y tenés esa confianza? Sí, más vale. Es Charlie, le decís, no me gustó esto o aquello, se lo decís igual. Un día me lo encontré donde tocaba Fabio Posca, que era en el condado, ¿no? Sí. Al lado de Niceto. Y estaba con todos sus médicos, sus managers, ¿no? Y me lo fui así al humo y le dije, Charlie, estás re bien, estás bueno, dejate un poco la falopa, te felicito todo, pero menos que lo nacepan, loco, menos que lo nacepan porque no podés ni hablar, ¿entendés? Entonces, metételo en la cabeza a vos. ¿Qué te dijo? Y mi hijo, y no sé, aparte se lo llevaron enseguida cuando me senté en la misa al lado. No, y además imagino que lo digo, no hay que no hable con el Piti, claro, y se fue el carajo.